Aplausos Estoy hasta las narices Hombre, hombre, Nicolás ¿Qué pasa? Lleva mucho rato esperando ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo llevas la novela? ¿Qué bueno tú por aquí? ¿La novela? La novela, sí ¿Qué tal la novela? Un cuerno No escribo una mierda Hombre, ¿y eso? ¿Qué te pasa? Porque estoy harto Yo dejo la novela, la escuela, lo dejo todo Pero, 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 pero ¿Qué dejas la escuela? Pero, hombre, ¿y por qué? Porque esto es un sacacuartos Eso sí, un sacacuartos sí que es Un poquito sí sacan Esto es como las preferentes Que sacan los cuartos Y a lo mejor para el año 3000 O 4000 Que publican un librito Yo no he aprendido nada de nada Tienes razón, no has aprendido nada de nada Pero muy poco Oye, tú tampoco te pases Que vosotros todavía no os he visto firmar en la feria del libro O sea que tampoco os ha cundido mucho Vamos a ver Después de todos estos sacrificios ¿Qué ha hecho la escuela por nosotros? La trama ¿Qué? La trama, hombre, la trama Bueno, sí, 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 sabemos lo que es la trama ¿Y el conflicto? ¿Y el cambio? Te acordarás que nunca te enterabas tú de lo del conflicto, sí Ya, 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 ya me lo he aprendido Ya me lo he aprendido ¿Y la redacción? ¿Y el estilo? ¿Y todo eso qué? Hombre, claro, evidentemente La redacción Eso no hay que ponerlo en duda Ahí leas la luz Claro que se aprende a redactar Pero además de enseñarnos la trama, el conflicto, el cambio ¿Qué más? ¿Qué más nos ha enseñado la escuela? Los personajes La tensión dramática Suspense, el suspense La intriga ¿Y qué más? Ya, 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 ya lo tengo, ya lo tengo El punto de vista El punto de vista, tío ¿Me vas a decir que tú habrías sacado solo el punto de vista? La descripción La descripción, ojo, ojo La descripción yo ya la traía de casa ¿La traías? ¿Quién no ha hecho una descripción alguna vez? A ver O un diálogo ¿Has hecho algún diálogo? Ahora mismo estamos dialogando Esto es lo más fácil que hay El antagonista Y el protagonista ¿Y el monólogo interior? Sí, lo tienes Un monólogo interior Sí Hay mucho, hay mucho Léelo en el panfleto de la escuela Aquí en el panfleto dice La trama, el conflicto El cambio, la redacción El estilo, los personajes La intriga La tensión dramática El suspense El punto de vista El antagonista El diálogo Y su calavera ¿Eh? Y además de eso ¿Eh? ¿Qué nos ha enseñado la escuela? ¡Nada de nada! Nada Hombre ¿Visto así? Nada 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 de nada Nada de nada Pues eso Ay madre La escuela no enseña nada Pero Yo tengo que reconocer una cosa Es que yo no he venido aquí a aprender Yo aquí vine Para ligar ¿Y se liga mucho? Alguien ligará Yo me pongo la bota ¿Lo ves? ¿Este? Pero si no se ha comido un colín Oye ¿Tú tampoco? No, pero lo he visto Yo lo he visto Yo también Yo he visto ligar a muchos aquí Pero muchos ¿Eh? O sea ¿De qué No me das? Nada 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 de nada Nada de nada Bueno, oye, pero Ligamos No ligamos Ni aprender Pero Fíjate yo Las fiestas de la escuela Si las echaría de menos Porque las fiestas son cojonudas Sí, sí Las fiestas es lo que saben mejor organizar estos ¿Pero se liga? Tampoco ¿Pero qué fiestas? Pues eso ¿Y qué hacemos? ¿Y de dinero qué? ¿De dinero? Porque yo cuando me apunté Yo ya me veía al lado De Pérez Reverte ¡Ese sí que es bueno! En la edad Y abrazado por B Por el ministro B Que te está pidiendo arriba De pases De pases A ver ni lo nombres Nada Nada de nada 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 ¿Nada de nada? Nada de nada ¿Y qué has escrito? Yo iba buscando el B-Seller Ay, el B-Seller B-Seller Todos soñábamos con el B-Seller Y entre todos estos cursos Pensé que alguno habría Para ser un buen No hay ¿Qué va a haber? Aquí De escritura para forrarse Nada de nada Es que no hay Que por más que lo buscan En el folleto Es que no hay Y anda, anda Que los B-Seller Que nos mandan leer en clase Como la metástasis La metástasis Era de Decaf De Decaranca De Decaranca En busca del tiempo perdido Este era de De Aznar Sí, sí O 2001 Un alisea del espacio De Homero Ah, de Homero De Homero O este de realismo sucio ¿Cómo era? Living Alcorcón Es el de Adelson Living Alcorcón Eugenio Adelson Muy bueno ¿Cuántos libros han vendido estos? Estos no han vendido nada Sí, ya está Nada Nada de nada Nada de nada Oye Una cosa Estos no venden nada Pero ganan premios ¿Premios? ¿Qué premios? A ver Lo de la escuela ¿Qué premios han ganado? Eso es el NH El Juan Rulfo El de la UNED ¿Habéis ganado? El Tiba Iru El Antonio Villalba ¿Eh? ¿Alguno? ¿Habéis ganado? Cuatro perras ¿Qué es eso? Cuatro perras ¿Vosotros habéis ganado algo? Ah, yo nada Yo nada Pues yo tampoco Nada de nada Nada de nada Qué desastre Por Dios Y además No hay más que ver Cómo viene el director A la escuela ¿Viene en Mercedes? No ¿En BMW? No ¿En Audi? En una moto Y en una moto Que por cierto Tiene ya sus señitos Sí, sí No pasa ni que no No pasa No pasa ni que no No pasa ni que no No pasa ni que no Nada Nada de nada Nada de nada Pues eso digo Esto es una pena A ver, aparte de la trama El conflicto El cambio La relación El estilo Los personajes La intriga El diálogo Nada De ligar el que ligue De la fiesta De los sanados De publicar el que pulir Que el director venga en moto ¿Qué coño Ha hecho la escuela Con nosotros? La escuela no ha hecho nada Pero, Nicolás Yo vengo aquí Por las cañas Las cañas Las cañas Las cañas Las cañas Las cañas